China y Alemania han estado cooperando durante bastante tiempo, especialmente en avanzados proyectos de producción. Varios de esos proyectos se desarrollan en Shanghái, entre ellos la cooperación entre negocios y los intercambios académicos. En la nueva ciudad de Lingang, en el sudeste de Shanghái, se reúnen una gran cantidad de proyectos conjuntos entre China y Alemania. Siemens es una de las primeras empresas alemanas que se asentó en esta zona. La compañía produce grandes palas de turbinas y luego las fleta a cercanas plantas de energía eólica en el extranjero. China es uno de los mercantiles del mundo y Alemania es experta en muchas industrias, así que es importante que haya una relación muy estrecha entre Alemania y China. Creo que es bueno para ambos. Lingang está muy cerca del puerto, esa es la razón de que la compañía haya escogido Lingang. Woken dice que como se han fortalecido las relaciones entre empresas chinas y alemanas, ellos están contratando cada vez más profesionales para que trabajen en sus oficinas en China. Al igual que ha hecho Siemens, otras empresas alemanas han establecido fábricas y oficinas en Lingang en la última década. Como resultado, cada vez más alemanes han ido viniendo a trabajar a China. Benjamin Benzel es uno de ellos. Llegó hace pocos meses a Shanghái. Por supuesto, en Alemania veo que la gente, su foto o su opinión sobre China mejora. Creo que cada vez más gente está aprovechando esta oportunidad de trabajar en el extranjero. En mi caso especial, mi compañía ya ha establecido un proceso para apoyar a los empleados que quieren ir al extranjero, porque para ellos es muy difícil todo el proceso para obtener el visado. La Universidad Dianji de Shanghái comenzó a trabajar con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiser Lauten. Tienen un programa especial de intercambio para estudiantes. Cada año, la Universidad Dianji selecciona a 60 estudiantes de entre más de un millar para que participen en este programa especial en el que estudian alemán y especialidades relacionadas con la producción inteligente. Además de Dianji, también las universidades Tongji y Jiao Tong han establecido centros de enseñanza con empresas alemanas y laboratorios científicos. China y Alemania crearon en 2014 un proyecto de cooperación para trabajar conjuntamente en sectores de alta tecnología, como la producción de aviones, el desarrollo de energías sostenibles o los coches eléctricos, entre otros. CGTN en español.